Dios nos bendice a diario con el milagro de la vida, con el milagro de estar vivos. Un abrazo, amigas y amigos de Bésame Radio. Soy Sandro Alberto Muñoz, aquí estamos ya para llenar el espíritu con el romance total de Bésame Radio. Recuerden que me encuentran en Instagram como arroba Sandro Voz Enamorada. Ser o tener. Los años pasan y cuando nos damos cuenta, nos olvidamos de lo más importante, vivir y ser felices. A veces para ser feliz, no es imprescindible tener. Lo más importante en la vida es ser. Ser no es tarea fácil. Debemos dejar de correr detrás del tener y empezar a caminar paso a paso para ser. Ser amados, ser felices. Tengo la certeza de que cuando decidimos ser, somos mucho más felices que si solo decidimos tener. El ser necesita toda una vida. Tener se puede conseguir mucho más rápido. Claro que el ser no se acaba ni se pierde nunca. Y por el contrario, el tener puede desaparecer inesperadamente. El ser, una vez conseguido, es eterno. Tener, aunque dure mucho, es algo pasajero y no hay garantía de que nos dé la felicidad. felicidad. Decide ser y sentirás una felicidad sin precio. Inténtalo permanentemente. Claro, intenta. Inténtalo permanente, lo eterno, lo que más valor tiene y te da. Ama a Dios con todo tu corazón y decide ser en vez de tener. Dios les bendiga.